...lanzando, nosotros tratamos de que él no haga ese tipo de jugadas, pero la hace. Bueno, saca un batazo profundo entre medio Leicester, te fin la bola. ¡Oh! Ron, el batazo aquí para Edwin Espinal. Las Águilas toman, tomando del partido, una carrera por cero, cuadrangular, presidente. Bueno, y Edwin, ya hablábamos de sus estadísticas contra el equipo de los Gigantes. El equipo que comenzó bateando 4-44, con un cuadrangular y tres vueltas producidas. Esta vale mucho, porque coloca al equipo...